Vámonos de balada porque el tiempo es solo mis amigos y tenemos una horita para trabajarles a todos ustedes Quiero decir a La Habana que vamos a trabajar dos, tres temas y nos vamos con los regalos Trajimos muchas chamarras, playeras, gorras, discos A La Habana más poderosa y la más chingona de Nueva York, de todos los estados que hoy nos acompañan, gracias Va llegando el momento de ponernos románticos y quiero que hoy ustedes la bailen, la gocen, la disfruten a cargo de ese sonido Honor a mi compadrito Concord, gracias para mi compadre Concord y su esposa Deida, gracias por el micrófono compadre Dios me los bendiga, el rey de los pitufos, chulada de micrófone Para él y para su esposa y todos los enamorados, vamos a bailar los Juegos de Amor Y esto es el tour, recordando el tiempo, cuando tenés Vamos a bailar los nuevos de los nuevos El más poderoso El caballo Larca para chambera Hoy nace Aquí se hace Los juegos de amor Para mi compadre Y puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas El más poderoso Haganle Y su pequeña perruenda Que bailen las luces Repo y sabor Y todos los hijos de las malas Por los chemos y el conejo El chivino y el famoso rufo Para su pequeño Mateo Toda la barra de corazón Y el ingeniero Darwin Perea Sí Y nos vamos Sí Anden a bailar Mi compadre Y le denle Ese chino Y un nombre famoso May Con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-thia La razón de mi es, sí, sí Ándale a bailar, la chula El más poderoso Todos los diablos de Tlaxcala Ete Rosas Vivire Niño de Almas siempre seré Huipo Nacho Valo Pol, Ramalucho Gato El Borre y el Ratón del Talgas Babalí Toda la paz siempre confía Es el más poderoso Cumbia Para Chile Frito La hermosa Peñita Alita Sonido Sibel Mase La güera y el Chapaco Taro Raúl Vergara El Niño Papi Rí Chintes DJ Pelusa Echave Jimmy Sonido Conce DJ Manny Sonido Sibonet Sonido Jensi Y todas las estrellas de mi compadre Sibel Dice Para Johnny Martínez La Cámara Champera Juanito Laila Chambanía Dice El lente más cachondo Juanito Laila Lo nuevo de los nuevos Cústala Toda la paz siempre es poderosa Mase Que 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 Cumbia Cumbia Pero que Cumbia 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 Llegaron 8, 2, 1, 6, 7, 1, 5, 2 Toda la familia mexicana Pachuco, Boy Y Popena, Chay Toda la banda del bros Siempre Pura famosa Maldito trébito de los niños malos Toda la quinta venida Siempre con famosos Tema para Hugo y Yanny Toda la banda de la enamorada Siempre con pie El famoso Zapata La famosa Sophie Todos los fans De la bella Francia, mis aimaos Recordando su aniversario Y dicen Baila la Marcos en vivo Para mi esposa Marcela Casales De parte de su esposo Luis Ángel Te amo La banda San Brooklyn, Nueva York El Más Cuero Zorro Toda la barra del bar Venimos a representar Cinco litrotas Todos la Pan, 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 pan Y la hermosa Peñita Sonidos Uribe Anita Cortés Es un gran y sangre sonidera Para la hermosa Tania de Nueva York Ayra Siempre con famoso Gracias Todas las chicas la hacen maldita Es el caballo A la cara de Chasmira Ay mamacita Es el DJ Tony Mix Toda la vida hacía famoso Mi compadre Magia Y todas sus magia chamacos Mi chico de amarillo Mi compadre Chamacos Seba Para mi compadre Si volé que no se acompaña Para Marcos en vivo Mis amigos El segundo tema de la noche Lo nuevo De lo nuevo De lo nuevo ¿Dónde está La Habana? Ay ya ha llegado mi hermosa Tania de Nueva York Y las chicas guapas de la noche ¿Dónde está La Habana? ¿Dónde está La Habana? ¿Dónde quiere la pantaleta de famoso? Hola que tal mis amigos Les mando un fuerte abrazo a todos Y este video es muy especial Para saludarlos a todos ustedes Mandarles muchos abrazos Y apoyen Sigan las páginas Las redes sociales Y mi gran amigo Tony La Cámara Chambera Ya saben Subiendo lo mejor Del medio sonidero Y en especial Los de su amigo Jaime Les mando muchos abrazos Bendiciones Y ya saben Puro paposo a la verga Adiós